¡Soldados en formación, señor! ¡Buen trabajo, sargento! ¡Bien, amigos! ¡Andando! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Ya lo han oído, soldados! ¡A menear el plástico! ¡Perdigón! ¡Estás que te sales! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Uy, cuidado! ¡Impresionante! ¡Me muero por empezar! ¡Vale al otro lado, Rex! ¡Ey, Slips! ¡Pase largo! ¡Vale, yo voy! ¡No hay de risa! ¡Sí, cariño! ¡Se me están cansando los brazos! ¡Genial! ¡Me acabo de deslogar! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Estoy supervisando! ¡Ya vale! ¡Que nadie se pare! ¡Que nadie se pare! ¡Cuidado, vaquero! ¡Yessie! ¡Hija! No está nada mal, ¿eh? ¡Fijaos en esto! ¡Ya estabais preocupados! ¡No os dije que quedaría genial, ¿eh? ¡Oh, vos! ¿Dónde te habías metido? Lo siento, Woody. Estuve toda la noche trabajando en una cosita. ¡Es así en Arcezanía de alta calidad! ¡Es así en Arcezanía de alta calidad! ¡Es a base de policarbonato básico con sellador ultraesmaltado para resaltar el abrigo! ¡Vaya! Pero el nuestro se ha iluminado. ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que fastidiarse! ¡Vamos, Woody! ¡Hazlo tú! ¡Está bien, lo haré! ¡Queda genial! ¡Es realmente impresionante! ¡Qué! ¡No está mal! ¡Ni yo hubiera cambiado nada de nada! ¡Te he visto! ¡Quiero agradecer a Dios el regalo perfecto que me pudo haber dado, el que exista este hermoso niño, mi príncipe, mi amor. Hace 15 años llegó a mi vida un segundo amor que vendría lleno de amor. Mamá, te esperaba con tanto cariño y paciencia, pues ya entonces eras desde adentro de su pancita muy travieso e inquieto. Cuando vi por primera vez tu carita, mi corazón volvió a sentir esa emoción de encontrarse con su segundo amor, el amor de su vida, un amor que cambiaría su vida. Ya que el primer amor fue tu hermana, Huesitos, como yo la llamo, el segundo fuiste tú, mi adorado Nandito, como siempre te llamo. Eres mi vida, mi amor, con ustedes soy muy feliz, formamos una hermosa familia. Sabes el gran amor que te tengo, que jamás te dejaré, que mientras Dios me preste vida, estaré a tu lado, para ayudarte, apoyarte y darte todo mi amor. Te amo, mi pequeño grandito, no importa que tan grande crezcas, que tan alto y fuerte seas para mami, siempre serás su Nandito, su hijo de mi corazón. Dios te llene de innumerables bendiciones y dicha, y haga de ti una persona honrada, valiosa y de respeto. Feliz cumpleaños, mi niño adorado. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharás, ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas mal.